Hoy tengo deseo de encontrarte en la calle y que nos sentemos en un café a hablar largamente de las cosas pequeñas de la vida a recordar de cuando tú fuiste soldado o de cuando yo era joven y salíamos a recorrer juntos la ciudad y en las afueras, sobre la hierba nos echábamos a mirar como el atardecer nos iba rodeando entonces escuchábamos nuestra sangre cautelosamente y nos estábamos callados luego emprendíamos el regreso y tú te despedías siempre en la misma esquina hasta el día siguiente con esa despreocupación que uno quisiera tener toda la vida pero que solo se da en la juventud cuando se duerme tranquilo en cualquier parte sin un pan entre el bolsillo y se tienen creencias y confianzas así en el mundo como en uno mismo y quiero además aún hablarte pero tú tienes 18 años y podríamos divertirnos esta noche con cerveza y música y después yo seguir viendo como si nada o asistir a la oficina y trabajar 10 o 12 horas mientras la muerte me espera en el guardarropa para ponerme mi abrigo negro a la salida yo buscando la puerta de emergencia la escalera de incendios que conduce al infierno todas las salidas custodiadas por desconocidos pero hoy no podré encontrarte porque tú vives en otra ciudad mientras la tarde transcurre evocar el muro en cuyo saliente nos sentábamos a decir las últimas palabras cada noche o cuando fuimos a un espectáculo de lucha libre y al salir comprendí que te amaba y en fin tantas otras cosas que suceden y en la noche y en el Massachusetts y en la noche Pues claro que tuve entre uno chief y en el sentido любой de una noche por la noche el